¡Suscríbete al canal! ¡Oye Arnold! La película. Estreno viernes 5 de la tarde. ¡Hot Wheels! ¡Velocidad para vivir! ¡Gran poder vas a sentir! ¡En donde corras tú! ¡Es muy rápido, es muy cool! ¡Mira esto! Con Crashing Transport puedes pasar por debajo, saltarlo o chocar con la rampa con toda la velocidad de Hot Wheels. ¡Crashing Transport! ¡Solo de Hot Wheels! ¡Chapi! ¡Me voy a zarpar! ¡Al serenito de chocolate le voy a poner 3! ¡Te copas, Chapi! ¡Nueva Copa Serenito! ¡Combinas, te copas! ¡Fly Wheels! ¡Deja tu auto atrás! ¡Acelera a una escala de 300 millas por hora! ¡Lanza dos Fly Wheels con el Super Twin Turbo! ¡Mira tu velocidad real! ¡Cuán rápido pueden correr! ¡Cuán alto pueden volar! ¡Fly Wheels! ¡Es de Detoy! ¡Power Ranger Tormenta Ninja! ¡Tengo un plan! ¡Nos encontramos en el cuartel ninja! ¡Sí! Con los Walkie Talkie de los Power Rangers siempre estarás en contacto. Tu comunicación será más rápida y divertida. ¡Hace tu estrategia de juego con tus amigos y sea un Power Ranger Tormenta Ninja! ¡Walkie Talkie de los Power Rangers Tormenta Ninja! ¡Es de Detoy! ¡Es de Detoy! ¡No te podés perder la revolución que está llegando a tu Nick! ¡Llama a tu hermano! ¡Llama a tu mamá! ¡Llama a tu papá! ¡Llama a tu tía Matilde! ¡Llama a sus amigos! ¡Llama a tu vecino! ¡Hasta la cotorra de tu vecino! ¡Todo el mundo va a disfrutar de las comedias más exitosas de todos los tiempos en Nick! ¡Y como las vas a ver de noche, se llama Nick at Night! Todas las noches a las 10, Nick at Night, comedias de comedias. ¡Buenísimo! ¡Me tocó verde! ¡Eh! ¡Qué buena onda Serenito Colors! Con Serenito Colors transformá tu postre. Nunca sabés qué color te va a tocar. ¡Hot Wheels! ¡Velocidad para vivir! ¡Qué poder vas a sentir! ¡En donde corras vos es muy rápido, es muy cool! Mira esto, con Crashing Transport puedes pasar por abajo, saltarlo o chocar con la rampa con toda la velocidad de Hot Wheels. Crashing Transport, solo de Hot Wheels. ¡Largaron! Cuatro de tus dibujos favoritos se enfrentan cabeza a cabeza. Emocionante e impredecible. Esta semana, los rugas crecidos. Danny Phantom, la robota adolescente. Y Martin Mystery compiten por tu voto. ¡Anda a MundoNic.com y decidís quién va a ser el campeón de Nickatón! ¡El gran ganador sale al aire sábado y domingo a las 5 y media de la tarde en Nick! La mamá de Kimi se casó con el papá de Carlitos, que es el mejor amigo de Tommy. Que es el primo de Angélica, que también es la prima de Dio. Que al mismo tiempo, es el hermano menor de Tommy. Que es el vecino de Phil. Que es el hermano gemelo de Lynn. Que es amiga de Susie. Todos estos chicos eran bien chiquitos. Pero ellos ya crecieron. Y ahora son conocidos acá en Nick simplemente como los Rugrats Césidos. Agua, fuego, tierra y aire. Estos son los cuatro elementos que rigen el universo. Durante cien años, el mundo buscó en vano una solución a los conflictos. Pero ahora parece que existe una esperanza. Un nuevo día comienza. Un joven tiene un destino a cumplir. Y no tiene ni un solo pelo en la cabeza. Avatar, la leyenda de Ang. En Nick. A Diego, vos ya lo conoces. Él es el primo de Dora la Exploradora. Y ahora tiene su propio programa. Repleto de acción y de aventura. En cada episodio, Diego tiene que rescatar algún animal que corre peligro. Y necesita tu ayuda para descubrir todo sobre los animales y su mundo. No todo el mundo tiene un perrito. Algunas personas prefieren los gatos. Otras tienen un mono de mascota. O hasta un caracol que maúlla como gato. Pero a todo el mundo le encanta tener a un animalito cerca. Fin de semana de las mascotas. Hoy, a las dos y media de la tarde. Presentado por Tienda de Animalitos de Hasbro. Elemental, criaturas del universo Nick. Llegó la hora de abrir los archivos N. La investigación me llevó a un elemento que no solamente vuela como un pájaro. Sino que también atraviesa paredes como un fantasma. Oh, rayos y centellas. ¿Tendrá poderes sobrenaturales? Y esta es su extraña forma de salvar al mundo. Debe ser un sujeto muy seguro de sí mismo. Danny Phantom en Nick. Estas son súper buenas amigas. Su pasión por la buena música las caracteriza. Se apoyan las unas a las otras en las buenas y en las malas. Les encanta sorprenderte con sus súper poderes. Sobre todo, tienen un muy buen sentido de la moda. Ellas son las cinco mejores amigas. Y vienen acá para volarte los pelos. Troll, las chicas más peludas de Nick.